Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 3 de marzo. Conozca a continuación un resumen de las noticias más importantes. Dentro de las filas de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez se encuentran los supuestos responsables de la desaparición de William Antonio García, así lo aseguró Jorge Alberto García, padre de la víctima reportado como desaparecido en 2018. El padre del joven relató que los responsables de desaparecer a su hijo se incorporaron a la Fáez un mes después de cometer el delito. Este caso se dio a conocer en 2021 luego de que el padre de William pidiera directamente al fiscal general Rodolfo Delgado, impuesto por el oficialismo, que le ayudara a buscar a su hijo. Su clamor no fue atendido. Ya pasaron tres años desde la desaparición de William y sus padres aseguran que aún no han recibido respuestas de parte de las autoridades, pese a que ellos mismos han llevado nuevas pistas como el lugar donde posiblemente se encuentra el cuerpo de su hijo y los de otros jóvenes reportados como desaparecidos. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, justificó el silencio que el gobierno de Nayib Bukele mantiene ante la invasión rusa a Ucrania, alegando que el no pronunciarse es una forma de pronunciarse. Aseguró que considera que el país no debería involucrarse en un conflicto que comparó con el ocurrido durante la Guerra Fría, expresó que países pequeños como El Salvador no deberían inclinarse a ningún bloque. Las declaraciones de Ulloa se dieron unas horas antes que El Salvador omitiera su voto a favor de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena dicha invasión, lo cual contó con el voto a favor de 141 países. Pese a sus derechos como legislador, Johnny Rysol, diputado de Nuestro Tiempo, denunció que no le fue permitido el ingreso a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, de la cual forma parte. Según relató el parlamentario, al finalizar la plenaria del pasado martes, le fue notificado que la reunión de la comisión se llevaría a cabo en el despacho del ministro de Salud, Francisco Alaví, a las 10 de la mañana. El mismo día se le notificó de un retraso de media hora en el inicio de la misma y al presentarse puntualmente, el acceso le fue negado a pesar de que la reunión todavía estaba en curso. La comisión no fue transmitida por los canales legislativos como es costumbre y se compartió en redes sociales hasta que la misma ya había finalizado. Es el momento en que diputados de Nuevas Ideas están a punto de votar a favor de una propuesta de la diputada de Arena, Silvia Austorga. Se trata de una propuesta para realizarle cambios al proyecto propuesto por el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, con el que se pretende que el MINED pueda invertir en escuelas que no estén registradas a nombre de la institución. Los diputados Rodrigo Ayala, Ana Figueroa, Edwin Serpas y Boris Platero, todos oficialistas, estuvieron a punto de apoyar a la diputada opositora, pero rápidamente bajaron sus manos. La propuesta de Austorga fue agregar que estas mejoras serán llevadas a cabo por los consejos directivos escolares con recursos del Fondo de Mantenimiento Escolar que deberá ser trasladado por el MINED. Qué bueno que se informe con nosotros a través de Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información.